Hola, aquí soy Maddie de Couponing with Mary y les traigo un video de CVS. Fui a CVS ahora y yo iba con un plan y mi plan falló. No tenían el producto que yo iba y vine teniendo que buscar otra manera para poder hacer una compra. Esto fue lo que traje a casa. Compré muchas toallitas de estas para la cara, para limpiarte la cara después de tu make-up o antes de dormir. Me fui un poquito en lo loco de comprar estas, pero yo creo que hice muy bien. Fue una buena, no sé cómo se dice, inversión, inversión. No sé cómo se dice esa palabra, pero no me tengo que preocupar de las toallitas estas para limpiarme mi cara. Por un buen tiempo. Para empezar, usé tres tarjetas y en una tarjeta hice dos transacciones. Este es el Purcell con las pastas de dientes y el Tide viene siendo una. Y luego las tres Ponds Towels y luego los desodorantes es la otra. So, para empezar, vamos a empezar con esta de aquí. Compré. Estas no están en especial. Están a precio regular. Y la razón por la que yo las hice fue porque la semana pasada, no sé si se recuerden, que recibimos cupones personales de la máquina roja, los tres dólares de quince dólares para la cara, como cremas, limpiadores, moisturizers de Ponds y otros productos. So, ahora se vencían y yo tenía que aprovechar eso. So, lo que vine haciendo fue agarré cuatro de estas que me salen a $5.99 cada una. Tenía yo, y este viene siendo mi recibo, tenía yo tres, tres de quince de facial care y uno de, uno de veinticinco por ciento. Y ese ahora lo recibimos, el de veinticinco por ciento. So, si ustedes hicieron las, estos, usaron estos la semana pasada, bueno, pero ahora nos vinieron dando un 25% off de Ponds Facial. So, yo lo vine agregando allí. Ahora los porcentajes se, nada más se agregan cuando las cosas son precio regular, que vienen siendo estas. Porque la semana pasada me parece que todos estos productos estaban a, compras uno y te rebajan uno a la mitad. So, este, yo también usé un, dos cupones de estos que vienen siendo del Unilever, porque nada más puedes usar dos. So, tres dólares cuando compras dos de estos productos. So, usé dos de esos. También yo entré con esta transacción, tres dólares de ECBs. Los ECBs son, es el dinero de CVs que te dan. Y aquí están los cupones de personales que yo tenía. El veinticinco por ciento me ahorró tres setenta y cuatro. Este total me salió a dos veintidós más tax, tres treinta y ocho. So, fue un ahorro de noventa y un por ciento. Y de esto yo voy a recibir cinco dólares en Beauty Box. Si ustedes no se han suscribido al Beauty Box, cuando ustedes gastan cincuenta dólares en belleza, que incluye champú, desodorantes, estas toallitas, todo lo que tiene que ver con belleza, make-up, todo eso se agrega y acumula cincuenta dólares y ellos regresan cinco. So, a mí nada más me quedaban diecinueve noventa y siete para acumular uno que realmente ya los acomplete con estos. So, en unos días, si voy yo al CVs, meto mi número o escaneo mi tarjeta, me van a dar ellos cinco dólares. So, de esta transacción fue como que yo haya hecho dinero porque me van a regresar cinco dólares de aquí. So, no está nada mal. Ahora, la siguiente transacción que hice fue otros de Ponds porque también, como les digo, tengo tres tarjetas. De esas tres tarjetas, cada uno me dio la semana pasada tres de quince y luego me dieron veinticinco porcientos de ahorras en Ponds Facial Care ahora. So, aproveché. Ahora, el right guard está en especial esta semana. El right guard está que compras uno y el otro está a la mitad. Ahí está. So, como estos están en clearance, esta venta no se aplica mucho porque estos no van a estar a la mitad. Estos te los van a cobrar a lo que son los dos treinta y nueve. Estos aquí estaban a dos treinta y nueve cada uno. So, yo usé el cupón de compras uno y te regalan uno. So, por los dos fue como si yo nada más haya pagado dos treinta y nueve o uno diecisiete más o menos por dos de estos que no están nada mal. Ahora, a ver, aquí está mi recibo. Ahí están los dos dorantes arriba y las tres toallitas. Ahí están los dos, dos dólares treinta y nueve del compras uno, te regalan otro. Ahí está uno de los tres dólares del Ponds. Yo entré con esta transacción con cinco dólares en Extra Beauty Bugs que completé la semana pasada. Tres dólares de quince cuando compras facial care. Otro tres dólares de quince cuando compras facial care. Y luego mi veinticinco por ciento se aplicó que me ahorré dos dieciocho. Mi total fue seis cincuenta y siete más tax, siete ochenta y cinco lo que vine pagando. Y luego fue mi ahorro de ochenta y dos por ciento. Ahora, necesito yo nada más veintisiete dólares para agarrar otro de cinco dólares. Que obviamente con todo esto ya hice yo los veintisiete dólares. Un poquito más o un poquito menos, pero voy a recibir uno de cinco. So, bien, cuando yo reciba ese de cinco es como que si yo nada más haya pagado uno cincuenta y siete por tres cajas de toallitas y cuatro desodorantes que no está nada, nada mal. Ahora, la siguiente transacción que hice es un poquito complicada porque yo iba con un plan. Mi plan era de comprar tres de estos, tres downies a dos noventa y cuatro. Porque yo tenía, este ya se venció porque ahora se vence. Pero yo tenía uno de estos. Dos dólares te ahorras cuando compras fabric softener, downy, bounce, or total home. Pero nada más tenían dos. Entonces, yo agarré las dos botellas y para poder usar este cupón de aquí, que es tres dólares, te ahorras cuando compras tres productos de Tide Detergent, Tide Pods, Downy Products, cualquier producto de estos, te ahorras tres dólares. So, yo vine agarrando las Tides, porque las Tides en el papel y en tu teléfono, si tú bajas la aplicación, en tu teléfono va a estar un cupón móvil que es de dos dólares. So, esas bolsitas o el gain, te puedes ahorrar dos dólares si te sale la bolsa a dos noventa y cuatro, casi tres dólares. Que no está nada mal, pero en veces lo agarramos un poquito menos. Pero ya aplicando también el dólar de Klee, de aquí es como que si me hubieran salido nada más a dos dólares cada la bolsa. So, lo que vino pasando es de que cuando yo ya chequeé, ya pagué y todo, se me hizo a mí un poquito muy alto mi balance, pero todo lo pagué. Luego me regresaron mi recibo y fue cuando miré que el Downy había yo agarrado la botella mal, que estaban a 5.49 y no a 2.94. So, lo que vine haciendo el señor, mi manager, fue que me regresó los 11 dólares, que fueron los 10.98 más tax, fueron 11 dólares con cambio lo que él me vino regresando. ¿Ok? So, tengan eso en mente. También vine yo agarrando el Purcell. El Purcell están, cuando compras 20 de estos productos, te ahorras 5 dólares. También te regresan ellos 5 dólares. Ok, chicos, me voy a tratar de recordar en qué me quedé porque mi perrito quiso ir a hacer del baño. Voy a empezar aquí otra vez. Entonces, cuando compras 20 dólares de estos productos, te van a regresar ellos 5 dólares. Ahora, el Purcell está a 4.34 y en este papel de este fin de semana llegó un cupón de 1 dólar y aquí ellos te están avisando que va a haber un cupón de 1 dólar. Ahora, eso te lo baja a 3.34 cada uno. Ahora, aquí dice que tienes que comprar 20. So, yo tuve que comprar 5. Ahora, hubiera podido yo comprar otros de estos, algo de aquí, pero yo ya me surtí de todo esto. So, yo no necesito papel del baño. Lo que sí necesito es jabón para lavar. So, yo compré 5 botellas. Ahora, yo había agarrado las pots porque en la tienda no tenían las botellas. Y luego llegué a la cajera con el cajero que es el manager y le pregunté que si tenían la botella y me dijo que sí, que las tenían detrás. So, me vino agarrando las botellas y regresé. En ese momento no había el, no había el escaneado nada. So, nada más hicimos un intercambio. So, agarré 5 y eso es, aquí está. El Purcell viene saliendo a 4.34 entre 5 a 21.70. Yo tenía 4 del 1 dólar que salió de este, de este, de este, los cupones de este domingo. So, mi total salió a 17.70. Ahora, ellos me van a regresar 5 dólares porque yo gasté 20 dólares o más en ese producto. So, es como que me hubieran salido las 5 botellas como a 12 dólares y 70 centavos o más o menos como a 2.50 cada botella. Que para mí es un poquito alto, pero no está nada mal. Ahora, también recogí 2 del Colgate. El Colgate Optic White están a 3.99 que viene siendo este de aquí. Y cuando compras uno, ellos te van a regresar 2 dólares de Easy Bees. Y esto la puedes hacer 2 veces por tarjeta. So, yo agarré 2, eso me salió el total a 7.98. Este no es el bueno. Este es el medio. Y también yo tenía 2 de los 50 centavos cupones de la semana pasada. Perdón, se me cayó el teléfono. De la semana pasada y luego también yo tenía 2 de los 2, no, perdón, 3 de los 2 dólares cupones personales que me imprime la máquina roja. Que me vino saliendo a 1.48 por las 2 y luego, porque compré 2, me van a regresar 4 dólares, 2 por cada una. So, viene siendo gratis las pastas de dientes y viene siendo un money maker que vengo haciendo yo dinero, 2 dólares y 52 por estas 2 de aquí. So, no está nada mal. Ahora, este viene siendo mi recibo. Ahí van a ver los Tie Pots, los Purcells, los Colgate, el Downy. Los 1 dólar de los Purcells. 3 dólares que viene siendo este cupón de aquí. 2.50 centavos de los Toothpaste. Y yo entré, oh, y luego estos 2 dólares vienen siendo del Tide, del cupón personal de la aplicación del teléfono. Entré yo con 5 dólares en ECBs. Y luego, también a mí me llegó por correo electrónico un cupón de 5 dólares cuando gasto 25 dólares en productos. So, es como que yo haya entrado con 10 dólares en ECBs o cupones de CVS. Allí, aquí están mis 2 dólares de cuando compro 2 de Toothpaste. 2 dólares cuando compro 2 de Colgate Toothpaste. 2 dólares cuando compro 2 de Colgate Toothpaste, que viene siendo el que nos dieron ahora. Viene siendo este. Y luego, los 2 dólares del Fabric Sofner. Ahora, yo lo que vine pagando fueron $17.60, $2.53 de taxes, $20.13. A mí se me hizo que yo pagué un poquito mucho, pero es porque ellos me habían cobrado o había agarrado yo la botella mala del Fabric Sofner, del Downy. So, lo que vino pasando es que el manager me regresó $11.93, que viene siendo este el cash, los 11 dólares con 93 centavos que me regresó. So, después de eso y los taxes, es como yo nada más haya pagado $8.20, incluyendo el taxe, o $6.62 por 5 botellas, 2 Toothpaste y una bolsa de Tide. So, no está nada mal, esta venta. Aquí realmente no voy a hacer dinero, no voy a hacer ECBs porque no agarré nada de belleza. El Toothpaste no está incluido en la belleza. So, de esto fue como que nada más haya pagado yo $6.62 después de que ellos me regresaron mis $11 del Downy. Ahora, esta transacción me regresó los $5 del Purcell porque compré $20 dólares o más. También me regresaron dos de cada una que viene siendo $4 del Toothpaste. So, son $9 dólares que ellos todavía me regresaron. Yo nada más pagué $6.62. So, yo vine haciendo dinero. Esto, todo esto fue completamente gratis. Los 5 Purcells, las Toothpaste y el Type, las Type Hots. Ahora, $9 dólares entrando en esta transacción. Y esta transacción es igual que la otra donde estaban los desodorantes. Los desodorantes otra vez estaban en Clearance que están a $2.39. Usé dos de los Manufactured Coupons que llegaron a la hora de que cuando compras uno te regalan el otro. So, nada más pagué $1.17 por cada uno o $2.39 por los dos. Ahora, compré tres de las Ponds. También, otra vez tenía yo 3 de 15 de Facial Care, 3 de 15 de Facial Care y 25% cuando compro Ponds Facial Care. So, ahí están mis desodorantes. Yo entré con los $9 dólares que me regresó Purcell. Y la Toothpaste, ahí están los $3 dólares. Y $3 dólares que me ahorré de 25% de las toallitas. Ahora, yo también me vine acordando que no le había dado yo este cupón personal al manager. So, cuando yo pagué $4.75 más tax, me realicé que no le había dado ese cupón. Solo que vino haciendo el manager, en vez de cancelar todo esto, no sé qué es lo que hizo. Nada más escaneó el barcode y él me vino regresando $3 dólares por el cupón. So, después de que él me regresó $3 dólares, fue como yo haya pagado nada más $1.75 por estos tres de aquí y estos cuatro desodorantes. Nada más yo vine pagando $1.75 por esas cosas de allí. So, este fue un ahorro. Hubiera sido un ahorro casi de noventa y tantos por ciento que me ahorré. Ahora, esto de aquí sí está incluido en el beauty bag, que son como unos $27 dólares por las tres ponds y los cuatro desodorantes. So, automáticamente voy a estar cerquitas, cerquitas, como unos $10 dólares cerquitas para agarrar otros cinco. Me faltarían para agarrar un cinco dólares de beauty bag. Pero sí, guys, después de yo esperar y recibir mis beauty bags, este fue el total de $17 dólares. menos los dos cinco dólares que voy a estar esperando de los beauty bags que me van a regresar porque he gastado ya $50 dólares en belleza. Es como que yo nada más haya pagado $7 dólares y $16 centavos por todo esto, guys. $17 dólares por ponds, desodorante, jabón. Y estas son cosas que yo uso. Estas son cosas que yo necesito. So, para mí siempre me gusta comprar las cosas que voy a necesitar y que me están haciendo falta. So, por eso yo hice esta venta, pero ojalá que ustedes puedan tomar algo de aquí y ojalá que puedan todavía tener estos cupones del Ponds de los $3 dólares de $15 para que puedan hacer alguna venta de estas. Y también busquen los clearance, las cosas que están en clearance para que puedan también usar ese compra uno, te regalan otro de estos desodorantes. So, yeah, guys, este, muchas gracias por ver y disfrutar mis videos. Ojalá que den un like a este video y, este, comenten porque yo aquí estoy para ayudarles. Este, pero yo también estoy aprendiendo todos los días. Estoy haciendo esto ya, tengo como un año, un poquito más de un año y medio. So, sí, guys, yo todos los días aprendo porque siempre cambian, cambian una cosa o la otra. Pero ojalá que ustedes puedan tomar información de aquí y puedan hacer su propia compra. Y si no pueden hacer todo esto, una, una, otra, una cosita o otra o mixtear, mixtear y a ver cómo le pueden hacer para poder hacer, hacer su stockpile. So, muchas gracias a todos. Gusten mi video, púchenle el like y, este, comenten si tienen alguna pregunta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.